¿Qué es el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec? Lo que se gana para Panamá es una pesadilla. El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es un ambicioso proyecto de infraestructura en México, que busca conectar el Océano Pacífico con el Golfo de México. A través del Istmo de Tehuantepec, este corredor comprende una serie de vías férreas, carreteras y puertos modernizados, ofreciendo una alternativa al Canal de Panamá para el transporte de mercancías entre los océanos Atlántico y Pacífico. El Canal de Panamá, históricamente una de las rutas más importantes para el comercio mundial, está enfrentando serios desafíos debido a una sequía prolongada. Esta situación ha reducido significativamente los niveles de agua en el Lago Gatún, que es esencial para el funcionamiento del canal. Como resultado, se han implementado restricciones en el celado de los barcos y en el número de tránsito diario, afectando la eficiencia y capacidad del canal. Ventajas del corredor del Istmo de Tehuantepec 1. Infraestructura moderna El corredor está siendo desarrollado con tecnología moderna y mejoras significativas en la infraestructura existente, lo que promete una mayor eficiencia y capacidad para el manejo de carga. 2. Diversificación de rutas Ofrece una ruta adicional y diversificada para el transporte de mercancías, reduciendo la dependencia exclusiva del Canal de Panamá y proporcionando una alternativa en caso de contingencias climáticas o problemas técnicos en el canal. 3. Reducción de costos y tiempos Se espera que el corredor reduzca los costos de transportes y los tiempos de tránsito, lo que lo hace atractivo para los operadores logísticos y las empresas de comercio internacional. 4. Aumento de la capacidad de manejo de carga Con la modernización de puertos y la mejora de la conectividad ferroviaria y vial, el corredor puede manejar mayores volúmenes de carga de manera eficiente. La perspectiva de que el corredor del Istmo de Tahuantepec pueda superar al Canal de Panamá ha generado preocupación en Panamá. La economía panameña depende en gran medida de los ingresos generados por el canal y la competencia directa de un corredor alternativo en México podría tener implicaciones económicas significativas. Los panameños están preocupados por el impacto económico que podría tener la reducción del tráfico en el canal debido a la competencia del corredor. Esto podría traducirse en menores ingresos por peaje y un menor dinamismo económico en las zonas adyacentes al canal. Hay un sentimiento generalizado de tristeza y amenaza en Panamá ante la posibilidad del corredor pueda desplazar al canal como la ruta preferida para el comercio interoceánico. El corredor interoceánico del Istmo de Tahuantepec constituye uno de los proyectos regionales más importantes de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador que promueve las inversiones en infraestructura y el desarrollo económico del sur sureste. Para Panamá esto será una pesadilla ya que pasa lastimosamente. La economía depende mucho de este canal de Panamá y México piensa hacer un corredor que funcionaría día y noche. Lo que se viene para Panamá es una pesadilla. Y también de la empresa Maritime and Logistics Group S.A. Rommel conoce mucho esta información de manejo de carga, se ha dedicado a ver la rata. Rommel, buenas tardes. Buenas tardes, Mifredo. Gracias una vez más por esta invitación de compartir información marítima importante, nacional, regional y global. Así es. Empecemos por allí, viendo la oferta que tiene Panamá en lo que es el sistema intermodal, el movimiento de carga y también transmórdón frente a México. Panamá cuenta con un canal navegable de 80 kilómetros de longitud. El ferrocarril está a un costado del canal y con una longitud aproximada igualmente de 80 kilómetros. Sin embargo, la autopista Panamá Colón es una autopista de 60 kilómetros. Aquí podemos apreciar el canal de Panamá y los barcos que van rumbo norte y rumbo sur. Este canal de Panamá mueve un estimado de 14.000 tránsitos al año. En la parte norte del canal, en el Caribe, se ha construido un complejo portuario de tres puertos de clase mundial. Inmersión extranjera, muy importante, los tres puertos son tres portuarios globales. En el Pacífico se han construido dos puertos igualmente para el transporte. Esta perfección es especialmente fuerte debido a la histórica importancia del canal para la identidad y el orgullo de la nación panameña. Algunos sectores en Panamá están utilizando esta situación como un llamado a la innovación y a la mejora continua del canal de Panamá para mantener su competitividad y relevancia en el mercado mundial. Se están explorando soluciones para mitigar los efectos de la sequía y mejorar la eficiencia operativa del canal. El Corredor del Istmo de Tahuatepec tiene el potencial de convertirse en una alternativa viable y competitiva al canal de Panamá, especialmente en un contexto donde el cambio climático y otros desafíos están afectando la capacidad operativa del canal panameño. La preocupación en Panamá es palpable, pero también puede servir como un catalizador para mejora y adaptación del canal a las nuevas realidades del comercio global. La competencia entre el corredor y el canal de Panamá podría resultar beneficiosa para el comercio internacional, ofreciendo múltiples rutas y opciones para el transporte de mercancías, lo que en última instancia podría mejorar la eficiencia y reducir costos en el comercio global. Bueno amigos, hasta aquí este video. No te olvides a comentarlo y nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias por vernos.